Lucas 6, del 43 al 49. Por su fruto lo reconocerán. Lo primero que vamos a ver es el árbol. Y cuando vemos el tema del árbol, es mirar tu vida y descubrir qué es lo que te identifica, lo que da tu identidad. Mirá, no son tus conocimientos ni papeleríos. Me refiero al currículum, títulos universitarios, secundarios, posgrados. Pero, si no, son las cosas que nos muestran el tipo de persona que sos. Sí, tus actitudes, tus gestos, tu forma de hablar, tu forma de tratar. Y es de allí en donde podemos conocer a las personas. Yo puedo conocerte a través de tus gestos. Y es de allí en donde podemos conocer toda tu situación, tu realidad. Por eso tu vida está también marcada por situaciones que viviste. Que eso es lo que te lleva a ser una persona dura, o también una persona comprensiva. Todo esto va apareciendo en tu vida. Y sí, en la vida, cuando uno va avanzando, le van marcando cosas. Y vas aprendiendo cosas. Para conocerte, mira, no nos basta ver tu currículum o tus títulos. Solo basta ver con el solo hecho de si saludas o no. Y tus gestos, tu modo. Pero vemos también un punto que es la profundidad. En donde se espiezan tu vida. Y la clave es ver, es donde te aferrás. Cuando vienen esos momentos duros y difíciles. Cuando vienen esos, entre comillas, tornados de la vida. Esas cosas que nos mueven. Que nos mueven todo. Y que encima no nos deja estabilizarnos. Pararnos. Tu raíz tiene que ser el silencio, la oración. Sí, bajá. Bajá ese punto del silencio y la oración. Por eso deja un poco todas esas actividades. Baja un cambio. Es más llevadero todo. Cuando viene un tornado. Que vos te encontrías encerrado en tu interior. Porque te protege. A todos esos ventarrones que aparecen en la vida. A que estés de aquí para allá. Porque capaz que estás acelerado. Y te viene uno de esos ventarrones de la vida. Que te puede tirar muy feo. Y te puede llevar. El ventarrón de la muerte de alguien. El ventarrón de que no te salen las cosas. El ventarrón de que no esté más a tu lado la persona que embosa más. En fin. No te aceleres tanto. Encerrate un poquito más en vos. Volve un poquito más a vos. No caigas en la herejía del activismo. Más bien volve a vos. Para que pases rápido el huracán de tu vida. Y estés siempre en la calma y en la tranquilidad. Y por último vemos la arena. Que es aquello que no tiene profundidad. Cuando elegís cosas sin profundizar. Cuando no podés enfrentarte a vos mismo. Por eso una pregunta que te tenés que hacer. Sería eso de. ¿Qué aporte deja esto o esta persona en mi vida? Y si esa persona deja un gran aporte en tu vida. Bueno. Esa persona te va a dar esa roca de integridad. Pero si hay una persona que no te deja aporte en tu vida. Es una arena. Que hoy está y mañana no. Por ejemplo que. La traiga una chica por su belleza. Pero. Que no haya virtudes o valores en ella que te atraigan. Entonces. Se hace como una cosa agrenosa. Hoy está. Mañana no. Si la respuesta es nada. Entonces toma distancia. Porque si no el desastre que será de tu vida va a ser muy grave. Fíjate que. Qué frutos das. Y mira un dato. El presentismo en misa. No tan solo cuenta. Sino más bien. Las actitudes después de misa son las que cuentan. Son esas cosas las que suman. Si. Tu actitud. En la gente. Con los demás. Son las que suman millas en este viaje que es al cielo. Recordalo. Porque hasta el cielo. No paramos. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre. Hijo y Espíritu Santo. Cuídate. Gracias.